Gracias por ver el video. bueno, yo digo que si su carro está así de chiquito porque yo pensaba que estaba más grande porque miran unas fotos en los videos y me figuro más grande entonces yo pensaba que estaba más grande pero el carro está más grande que ese sí, pero este, el muero muy grande yo venía al frente a procrecer con un carro chiquito Es muy buen tamaño Fue cubierta por cuando pasó lo del volcán Escuché esto? Esta casa se tapó por el volcán No por el volcán Pues aparte de tiempo Llevarán a ver No, 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 no Mila, vayas a la chica Mena, 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 vayas a la chica ¿Quieres saber det? ¿Fueron de agua? ¿Por qué? No puedo ver ¿Puedo hacer nada? Si, tengo agua ¿Puedo hacer agua? ¿Por qué? ¿Puedo hacer agua? ¿Puedo hacer agua? ¿Puedo hacer agua? ¿Puedo hacer agua? No, aquí hay agua no 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 that looks like a big fish though i'm just kidding oh yeah i thought that was a fish why are you gonna kill him all that? why what? why are you gonna kill him all that? why are you gonna kill him all that? what's that? she got her to slide back down that's all here we are good here we are dude this is here this the that is here this this No, 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 no. No, 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 no.